El Comité Estatal de Vacunación informó la mañana de este jueves 21 de octubre que a partir del próximo lunes 25 se iniciará con los procesos de vacunación contra COVID para niños y adolescentes entre 12 y 18 años de edad que cuenten con alguna comorbilidad. La vacunación para este sector de la población se realizará en hospitales de la capital potosina y al interior del estado. Rosario Garrido Rojano, delegada del IMSS, informó que los nosocomios en los que se llevará a cabo la vacunación para menores son el Hospital del IMSS de Zapata, el Hospital del Niño y la Mujer y el Hospital Regional Militar, los tres ubicados en la capital potosina. Para el interior del estado serán el Hospital Rural 14 del IMSS en Matehuala, Hospital General Nº 6 y la Unidad de Medicina Familiar Nº 3 del IMSS en Ciudad Valles, la Clínica Regional del Issste de Río Verde, el Hospital General de Ébano, Pemex y en el Hospital Rural 44 del IMSS en Tamazunchale, todos con un horario de 9 a 15 horas. Cuando acudan presenten los siguientes documentos, la hoja de registro ante el portal del gobierno federal, mi vacuna.salud.gov o el cur actualizado, la constancia de la comorbilidad expedida por su médico tratante, es decir, especialista en pediatría u otra especialidad médica, en el caso de que sea particular deben de llevar una nota con 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 estipulando la antigüedad del padecimiento y los signos y síntomas que el pequeño tiene. Sobre la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para el sector de 18 a 29 años de edad en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, se informó que las sedes serán las instalaciones de la FENAPO, el Estadio Alfonso Lastras, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el Auditorio de la Renovación Moral, el Centro Cultural Bicentenario y la empresa BMW en la zona industrial. En el caso de Soledad, los puntos serán la Escuela Primaria Pedro Montoya y la Secundaria Graciano Sánchez. Los documentos a presentar son el comprobante de la primera dosis de vacunación AstraZeneca, la hoja de registro ante el portal del gobierno federal que está en coronavirus.gov.mx vacunación COVID, la identificación oficial con fotografía que es la credencial del INE, pasaporte, licencia de manejo, la cubra actualizada. En caso de que en su identificación no aparezca su dirección, deberán presentar un comprobante de domicilio reciente. En el caso de las embarazadas, también son los mismos requisitos. La calendarización para ambos grupos de vacunación, menores de edad con comorbilidad y mayores de 18 años, será la siguiente. El 25 de octubre, las personas que su apellido paterno inicie con las letras A, F, K, O y T. Para el 26 de octubre, las letras B, G, L, P y U. Para el 27 de octubre, las letras C, CH, H, M, Q y V. Para el 28 de octubre, las letras D, I, N, R y W. Y para el 29 de octubre, las letras E, J, Ñ, S, X, Y y Z. Además, las personas rezagadas o sin apellido paterno. Para CN13 con imágenes de Luis Sustaita, Azdrúbal Vélez.